Música Las pesas estamos trabajando todo el fin de semana continuaremos hoy, mañana para dejar todo debidamente planchado hasta hoy se han entregado 600, están por ahí otras pendientes y en estos días habremos de terminar pero todo se ha llevado de acuerdo a la norma ha sido de manera transparente ha estado un notario presente en esta entrega y esto nos permite hablar que estamos trabajando con transparencia en esta parte el maestro que acepta la plaza firme el documento donde lo está aceptando lo mismo el maestro que no no le gusta o no quiere irse a esa región renuncia a la plaza o sea todo lo estamos haciendo como marca de la ley ¿en total cuántos fueron? ¿en total van a ser 1200 pero ahorita todavía estamos trabajando hasta completo ¿y en la escuela normal rural cuántas se designaron para ello? eso todavía se está trabajando pero no hay ningún problema todo está en regla todo está en regla y se está se sabe toda el viernes se está trabajando en ello señor ¿cómo está ahorita la entrega de libros? bueno ¿ya tienen usted todo preparado el operativo para la entrega de libros? nosotros ya estamos listos tenemos ya para entregar el 96% de libros de libros el próximo día 26 en la inauguración del ciclo escolar 2019-2020 el señor gobernador hará una una partida simbólica de lo que se anda entregando ya en los municipios ¿habría algunos que no se van a entregar? son cuatro libros ahorita ya tenemos el 96% pero nosotros no queremos tener obstáculo en la entrega por eso ya estamos avanzando los cuatro que quedan restantes se entregarán del 1 de septiembre al día 14 de septiembre ¿cuál es todo?